Una obra de arte, Ignacio Puceto debuta en la Liga MX con Pumas y hace un golazo. Ignacio Puceto debutó con Pumas en la Liga MX y fue de la mejor forma, ya que lo hizo con un gol, sin embargo, no sirvió para que Universidad pudiera librar la derrota 2-1 ante Atlas en el Estadio Jalisco. Y es que el atacante argentino era el único refuerzo a Uri Azul que no había jugado en el fútbol mexicano, pues sus únicos partidos con Pumas fueron en la Liga Cup. Ignacio Puceto empezó el partido en el banco de suplentes, pero ingresó de cambio al minuto 67 por el joven canterano Ángel Rico. Para cuando Nacho entró al campo, Pumas ya perdía por dos goles. Se unió al ataque con Rogelio Fones Mori, que también ingresó de cambio, pero ni ellos ni César Huerta pudieron concretar alguna oportunidad de gol. Sin embargo, fue Ignacio Puceto, quien ya en el tiempo complementario al minuto 98, que desde fuera del área prendió la pelota y la mandó hasta el fondo de la red que resguardaba el colombiano Camilo Vargas, que no pudo hacer nada para detener el cañonazo del atacante universitario, y que Ignacio Puceto debutó con Universidad en la Liga Cup e incluso tuvo actividad en los cuatro partidos que los felinos jugaron en el torneo internacional. Pero ante la goleada que recibieron 4-0 del Seattle Saunders y por ende terminar eliminados, la afición de Pumas estaba por lo menos en redes sociales molesta con el nuevo jugador argentino, ya que no tuvo el desempeño que se esperaba, por lo que sí se tenía expectativa de lo que pudiera hacer en cuanto a se estrenara en el fútbol mexicano, y lo hizo con el único gol que marcó su equipo en el partido frente a los rojinegros. Cambiando de tema, fallan los seleccionados Julio González y Huerta. Fue una noche triste para los seleccionados mexicanos César Chino Huerta y Julio González, quienes estuvieron en la pasada Copa América, pero que este sábado en el Estadio Jalisco no anduvieron atinados, o bien, no tuvieron la suerte de su lado tras perder 2-1. Cuando Pumas inició hecho un vendeval, un penal a su favor parecía inclinar el marcador de su lado, pero Chino Huerta fue evidente en su disparo y permitió que Camilo Vargas le adivinara la dirección. Y le tapara el penal. Antes hizo tremenda atajada a Guillermo Martínez. Fue poco antes del primer cuarto de hora que Jeremy Márquez, en una mala salida de Julio González y de rebote, con la cabeza la mandó al travesaño en lo que pudo ser el primer tanto del encuentro. Sin embargo, al minuto 25, José Lozano sacó su urdazo a la base del poste, pero en el rebote el balón golpeó a Julio González. Y acabó de las redes para decretarse de manera oficial como autogol de Pumas y del guardameta que fuera titular en la Copa América 2024, con miras a la próxima convocatoria de la selección mexicana ya con Javier Aquirre como técnico. Luis Reyes punteó la pelota en compensación del primer tiempo, pero Julio González metió manotazo derecho y mandó a Kórner, que a la postre no trascendió en el marcador para Atlas. Ya en la segunda parte volaron las tarjetas amarillas por parte del árbitro central, Fernando Hernández, pero lo que sí llegó fue el segundo gol del Atlas por parte de John Murillo, con tremendo trachazo cruzado que doblegó a Julio González. Chino Huerta anduvo errático, pases incompletos, jugadas inconclusas, el balón se le escurrió y cuando parecía una jugada latente de gol, no pudo concretar o simplemente el esférico se le escabuchó. Pero antes de que finalizara el partido, Ignacio Puseto logró definir con tremendo obus para el conjunto universitario y con eso maquillar la derrota y con ello perder el invicto en la apertura 2024 de la Liga MX y alejarse de los punteros. Con este resultado, Puma se quedó en 10 puntos con su primera derrota del torneo, Atlas llegó a 11 y superó en la tabla de posiciones al cuadro de la UNAM, que en su siguiente partido se medirá al complicado Tigres. ¿Por qué Chino Huerta rechazó al Pauk Salónica de Grecia? El mediocampista mexicano de 23 años que merita en los Pumas de la UNAM tiene la intención de marcharse al fútbol de Europa, sin embargo, ha dejado pasar una oportunidad para cumplir su sueño en este mercado de verano. De acuerdo con el periodista Martín del Palacio, indica que César Huerta decidió pasar el interés y ofrecimiento del Pauk Salónica. Esto surge luego de que el México americano Jonathan Gómez optara por tierras helénicas como su nuevo destino. Es una liga que se le suele dar a los jugadores latinos, en un club al que rechazó el Chino Huerta hace semanas, indicó la fuente. Al igual que Uriel Antuna, Huerta estaba buscando destino en Europa luego de disputar la Copa América 2024 de la Conmebol. Sin embargo, la mala actuación del tricolor sin duda alguna frenó la exposición que se esperaban tener para poder promocionarse. El interés estaba por estos elementos. Hablo seguido con el Chino, si tiene una gran oportunidad lo acompañaremos, el club está en el mismo sentido. No me gustaría que tome una decisión apresurada en un mercado que por ahí no sea tan importante, porque creemos que todavía está Chavo y tiene mucho por delante, indicó recientemente Gustavo Lema, entrenador de los Pumas. Fue la oportunidad más latente en el panorama de César Huerta para dejar a Pumas y jugar en Europa. Sin embargo, decidió declinar debido a que no era el mejor destino en estos momentos para el futbolista que sigue creciendo dentro de la Liga MX con el cuadro felino. En el caso de Pauk Salónica, pusieron una oferta que está por debajo de los 6 o 7 millones de dólares que los Pumas esperan recibir por la transferencia del jugador. En tanto que Huerta respetó esta postura del club universitario y tampoco forzó alguna negociación para que lo dejaran marcharse. Mientras que el mismo César Huerta no estaba convencido de militar en el Pauk Salónica como su salto al fútbol de Europa, sobre todo porque se trata de un club que no iba a jugar una UEFA Champions League, aunque estaba peleando un lugar en la Europa League, pero espera obtener una mejor oportunidad que lo pueda proyectar en lo deportivo y dejar ganancias a Pumas. Recordar que César Huerta tiene contrato vigente con los Pumas de la UNAM hasta junio del 2025, en tanto que su carta está tasada en una cifra de 5.6 millones de dólares. De acuerdo con la web especializada Transfermark, por lo que el futbolista todavía espera que en invierno se pueda concretar otra oferta que sea más favorecedora. Por otra parte, ¿cuánto vale la delantera de la selección mexicana? El tricolor tiene algunas opciones para jugar en el eje del ataque, pero todo parece indicar que solo uno logrará ganar la titularidad y ser el referente que tengan dentro de la baraja que se despliega. Si bien, todavía no se tiene confirmado quién es seguirán el proceso que dejó Jaime Lozano. Pero poco a poco se va a estar develando las preferencias que tenga el vasco, más la asesoría de Rafael Márquez. En su primera época dentro de la selección mexicana, aquí retuvo nombres como los de Jared Borghetti, Chicharito, entre otros. Fueron los elementos a los que más le dio cávida. En esta ocasión todo parece indicar que con la ayuda de algunos naturalizados, la lista de delanteros en México se engrosará para poder crear una competencia más potente. En tanto que nombres como los de Santiago Jiménez y Henry Martin de inmediato surgen como primeras opciones en el panorama, dentro de los más constantes. Lo cierto es que se pretende que también sea parte de este pelotón el nombre de Julián Quiñones, más allá que se marchó al fútbol de Arabia Saudita. En tanto que la posible incursión de Germán Berterame podría darle un contexto totalmente renovado al cuadro tricolor y que puede tener más peso para poder crear jugadas de peligro. A falta de la convocatoria que realice Javier Vasco Aquirre, varios nombres son realmente interesantes y que, al menos en el mercado, tienen un paso específico. Todos tienen una buena cantidad de dinero por las cifras en las que están tasadas. De entrada, Santiago Jiménez, delantero del FEIENOR y mejor posicionado en el mercado, a sus 23 años tiene un valor de 44.8 millones de dólares. El segundo lugar viene bastante atrás con el nombre de Julián Quiñones, que suma una cifra de 11.2 millones de dólares. Recordar que recientemente fichó en Arabia Saudita. Dentro de los elementos que militan en el extranjero está Raúl Jiménez y sus 5.4 millones de dólares. Para el atacante que milita en el Fulham de Inglaterra, posteriormente vienen los jugadores que militan en la Liga MX, con Germán Berterame de Monterrey como el mejor posicionado, con 7.8 millones de dólares. Le sigue el capitán de las Águilas de la América, Henry Martin, con 5 millones de dólares y finalmente Guillermo Martínez de Pumas de la UNAM, que vale 3.3 millones de dólares. Estos seis centros delanteros juntos suman una cifra de 77.5 millones de dólares que valen los atacantes de la selección mexicana. La decisión final sobre los convocados y los titulares caen en las manos de Javier Aquirre, pero no cabe duda que se tiene una baraja bastante interesante para poder escoger como parte del proceso. ¡Suscríbete al canal!